Carmecí sonrisa me dan tus labios, y el perfume paico en tu cabello el viento, esboza el silencio en mi cruel reclamo, de horas huyendo que hurtan el tiempo, es mi miedo tan feroz al retenerme, de lanzar inerte o febril corazón, decir sin tapujos lo que por ti siento, sometiendo el alma a usar la razón, no sea rendido la espera de amarte, son mis latidos que así lo ocasionan, se han deslizado metáforas ciegas, que en crueles poesías su mal me traicionan, es miedo sutil, incapaz e intenso, a la fortuna del alma mirarte, ser el dueño de tus dulces labios, y mi cuerpo en tu lecho entregarte, es miedo infeliz a mi viejo tintero, de impregnar al cielo sus azules versos, aquel pergamino que casto ilumine, de luz e ilusión es corazón inmerso, es el miedo que avanza y retoma, cada segundo en que estoy frente a ti, la luna me de su fuerza y su aliento, y el manto nocturno te traiga hacia mi, que lluevan estrellas y den a mis ojos, profana respuesta que ansío con fervor, no sea más el miedo venciendo a mis labios, de hacerte saber, de mi gran amor. ¡Gracias!